Eso se llama guerra espiritual a nivel territorial Cuando tú llegas a un lugar donde el diablo no te conoce Él empieza a hacer resistencia Él empieza a hacer resistencia para que tú no tomes el territorio Eso se llama hombre fuerte, diga amigo, un hombre fuerte Por eso todos los días, si tú quieres prosperar Si tú quieres que el mundo se abra No tener accidentes en el frigüe Tener bendición en el trabajo Tener bendición en la economía Estar bien con la suegra, aplacarle los demonios Que lo uno, que lo otro Si tú quieres tener controlado todo el área Tú tienes que aprender a hacer guerra espiritual El cristiano se levanta, se juega la boca y se va para afuera Algunos oran cuando van a comer nada más Señor gracias por estos alimentos, amén Bendice el que va a pagar la cuenta, amén Tenemos que atar al hombre fuerte Usted tiene que atar al hombre fuerte de Estados Unidos Usted tiene que atar al hombre fuerte de Los Ángeles Usted tiene que atar al hombre fuerte de su barrio Todos los días hágalo, amárrelo Amarre al hombre fuerte que está ministrando su esposa Si usted tiene una mujer que es una cacatúa Que tiene una lengua larga No pelee con ella, amárrele el diablo Váyase detrás del baño Te amarro la lengua Satanás Te amarro, te encadeno, te someto Pero no pelee con ella Porque si usted pelea con su mujer Usted pierde, siempre va a perder Si usted pelea con las armas de aquí de abajo La mujer lo va a pegar, lo va a dejar La mujer siempre gana Y cuando no gana, empata Entonces mejor amarrele el diablo Y verá que le va a traer el cafecito Y verá que le va a quitar los zapatos Le va a decir, mi amostito lindo, bello Porque usted está amarrando la cobertura espiritual que tiene Porque usted está sometiendo Me hago entender Así con risita y todo Eso va generalmente para todo Me hago entender Tienes amigos problemáticos en tu trabajo Amárrele el demonio Tienes un manager que es un faraón Un Esaú, un hijo del diablo No lo maldiga Amárrele el diablo Amárrele a Esaú Que no lo deja subir Amárrele, amárrele Amale Amárrele a Seón Amárrelo Póngalo bajo el estrado de sus pies Y verá que esa persona Va a empezar a amarte Esa persona va a empezar a ceder Va a empezar a entregar el territorio Porque ahí viene un Jacob Ahí viene un Jacob Que está conquistando Ahí viene un Jacob Que está tomando posesión De lo que le pertenece Vamos ¿Cuánto le van a amarrar al demonio a la suegra? Dijo Dante Gueve Yo no lo dijo Dijo Dante Gueve Dante Gueve dijo que Que el diablo existía Porque las suegras no podían Estar juntas a la vez en todas partes Mentira Las suegras son una bendición ¿Verdad que sí? ¿Aló? Bendiga a su suegra Si la tiene a su lado Bendígala La tiene al lado Bendígala Diga suegra Tú eres una bendición Aleluya Santo ¿Cuántos aplauden En el nombre del Señor? Ya vamos a finalizar Escúcheme bien Lo que dijo el demonio Y Dios me está hablando Escúcheme ¿Cuántos de los que están aquí Levanten la mano Que no tienen casa? Mire que montón Debería darles pena a ustedes Porque tanto Que estás trabajando En Estados Unidos ¿Cómo es posible Que pagues arriendo todavía? Dile a Norma Que te compre una casa Hasta te presta La plata Norma Solamente al 1% ¿Cuántas veces has anhelado la casa? Y no la has podido No has podido tomar posesión Ese se llama Seón El que no deja Que tú tomes posesión Ustedes ya les dije ¿Ves? Escúcheme 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 Hay tres clases de semillas Una que es para sembrar Otra que es para gastar Para llevar al rabino A comer Amén Bendecirlo Bendecir al pastor A la pastora Y hay otra que es para guardar Resulta que el hispano Sale Todos los bienes de semana Y se gasta todo Porque si ve un buñuelo Que le ofrecen en un shopping Lo compra Hay un Seón Que no deja Que tú tengas Algo que sea tuyo Si hay algo Que el diablo Quiere es ver A los creyentes Endeudados Porque un creyente Pobre es un problema Un problema Para el esposo Un problema Para la familia Un problema Para el cónyuge Un problema social Un problema Para la iglesia Pero un creyente rico Es la solución De problemas Tú que quieres ser Pobre o rico Un pobre Siempre vive acomplejado Porque la pobreza Le baja la autoestima Un hombre con chavo Tiene la autoestima alta Si sea feo Fíjense que un hombre Puede ser calvo Feo No Un hombre puede ser feo Pero tiene plata Se pone de moda Un hombre con plata Puede ser gordito Y toda la mujer dice Ay tan bonito Los gorditos Pero un pobre hombre Gordo Todo el mundo dice Tragón Glotón Porque lo que no tiene precio No llama la atención Aló Puede ser un negrito Con plata Entonces se ponen de moda Los negritos con plata Ay tan lindo el negrito Pero si no tiene chavo Pero si no tiene chavo Uy que demonio Tan feo Aló Diga Este es el año De yo comprar Voy a reprender Ese espíritu Ese espíritu Que no me deja ahorrar Voy a hacer guerra espiritual Dedique 10 minutos 15 minutos 15 minutos Media hora Una hora Dos horas A la intercesión De la prosperidad Amarre al diablo Rómpalo Échelo fuera Y empiece a reclamar El territorio Que es suyo Y se acabaron los problemas No vino otro Vino ahora otro más pesado Medía 3 metros Con 1.25 de ancho Eso era un edificio Pero los hijos de Israel Dijo entre más grande Más duro cae Hermano Yo le digo una cosa Una vida en el Señor Sin problema Y sin reto No es vida Para mi no me parece Andar con retos Desarrolla uno más fe Aló Tú sabes lo que es Uno comprar una propiedad Por fe Y pagarla Y esforzarse Y uno decir Esto se lo quité Al diablo Aleluya Este carro Se lo quité a Satanás Aleluya No Y entonces Y ahora Le voy a quitar Otra cosa Le voy a quitar Un restaurante Le voy a quitar Un negocio Le voy a quitar Una panadería Le voy a quitar Una radio Le voy a quitar Un canal de televisión Aló Por eso es que A los Jacob Todo el mundo Les tiene miedo Porque son suplantadores Mano Porque derriban Porque toman posesión De las cosas Aló ¿Cuántos Jacob Hay aquí? ¿Cuántos Jacob Hay aquí? Yo sé que están cansados Algunos Pero es que Yo estoy enfermo Pero inspirado Y yo sé que la ofrenda Va a ser bien rica Bien sustanciosa Deuteronomio De Barín Deuteronomio 3.1 Mira el que le salió ahora Dijeron los israelitas Volvimos pues Y subimos camino A Bazán Aleluya Ahora era Bazán Diga conmigo Bazán Diga Dios me va a llevar De gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Diga conmigo A mayor liberación Mayor unción A mayor unción Mayor conquista A mayor conquista Mayor persecución Diga conmigo Gracias Gracias